¡Te amo, mi cosita hermosa! ¿Qué significa esto? No puede ser. Mi esposo con mi madre. No. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Renzo! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Hacerte qué, mi amor? ¿De qué? Me fuiste infiel. ¡Dime quién es esa mujer! ¡Dime! Él seguramente es ella, ¿verdad? Sí, es ella. Buenos días, hermanita. ¿Te asusté? No. Eh... No, es que pensé que... Eras mi mamá. Ni me hables de ella. Justo acabo de tener una pequeña discusión con ella y, pues... Me preguntaba si me podías aceptar a vivir aquí por un tiempo. No, por mí normal. Solamente que tengo que pedir mi esposo. ¡Gracias! ¡Gracias, hermanita! ¡Eres lo mismo! Hola, Rencito. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. El gusto es todo mío. ¿Y esa maleta? Ay, mi amor, es de bárbaras. Que ella se piensa quedar un tiempo con nosotros. Pero yo le dije que tenía que... Mi amor, no hay ningún problema. Ella se puede quedar todo el tiempo que quiera. Perfecto. Entonces, no se diga más. Nos vamos a divertir muchísimo, ¿cierto? No se te desayuno todos los días. Buenos días. Eso se ve muy rico. Sí, a tu queridísimo Renzo le quedó deliciosísimo. ¿Cómo? Pero si él nunca hace nada aquí. Mi amor, mi amor, lo preparé hoy porque quería sorprender a la visita. Y bueno, se lo está haciendo tarde, mi amor. Voy a trabajar. Nos vemos luego. Te amo. Hermanita, yo también me tengo sola. Pero, ¿me vas a dejar sola? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Tengo que hacer unas compras. Además, estaremos muy ocupados. No, eh, digo, estaré muy ocupada. Ay, hermanita, no me esperes, sí. Adiósito. Pero, ¿se fueron los dos al mismo tiempo? O sea que, ¿será que...? No, 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 no. Eso no puede ser. O, ¿o sí? ¿Aló? Hola, mi amor. Sí, ya mi esposo se fue. Sí, también mi hermana. Ya puedes venir a vernos. Ok, entonces te espero. Mi amor, tenemos que ponernos lindos para recibir a tu papá. Pero, ¿qué bellas están? Mis dos amores. Así es, mi amor. Siempre bellas para ti. Como tiene que ser, mi amor. ¿Y estás segura de que tu marido no va a llegar? Estoy más que segura. Mi marido se va a demorar porque está ocupado con mi hermanita. Pero eso a mí ya no me importa porque lo único que me interesa es estar contigo. ¡Sorpre! ¡Feliz al Iber! Tania, Tania, ¿cómo pudiste? Mi amor, no es lo que estás pensando. ¿Qué diablos te pasa por la cabeza? Esa fue la educación que nos dejó nuestra madre. Tú cállate. ¿Yo cómo que me... ¿Qué? Cállate porque no creas que no me he dado cuenta de lo que hay entre ustedes dos. ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca? Madre, por favor. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo se coqueteaban y se miraban y pisita para arriba y para abajo? ¡Mira, ya basta! Si yo estaba así con Bárbara, era porque hoy me estaba ayudando para darte una sorpresa. Pero ya me di cuenta que el sorprendido soy yo. Eres el cinta, Tania. Mi amor. Mi amor, ¿asá? ¡Mira, cállate! Cállate, tú no me vas a explicar nada. Claro. Ahora entiendo tus sueños, ahora entiendo tus peleas y tus celos. Era tu conciencia que no te dejaba tranquila. De seguro se me mete ese tipo, ¿verdad? Mi amor, mira, yo puedo... ¡Cállate! Ya todo está dicho, Tania. ¿Sabes qué quiero que hagas? ¡Que te largues de mi casa! ¡Misilo, por favor! ¡Mira, cállate y lárgate! ¡No!